Música Tiene fuerza esta huevado Jajaja Tiene fuerza esta cosa Para la gente que me sigue en los United No, mi brother no habla español Así que... ¿Hablas hebreo? No sé qué mierda Jajaja Es lo único que sé Puta, le metí una chica Y tu mamá te llama I just met... Le metí una super tercera Pero una chica y no más Media sabiendo que se iba a morir el motor Acá en la curva de la Costa Verde There's a curve Es como un lugar En la Costa Verde En la Costa Verde Es como una frecuencia en Perú Puta y... Y avanza, avanza Y quería avanzar más Y tuve que saltar para que no revolucione Porque no lo quiero chancar, pero puta Ya está Está ruido bien ¡Rico, ve! No sea por el carrera Barbie Para que no se haga ¡No! Tercero Tercero Bueno, estoy en el momento crucial en el que... Decido entrar o no entrar ¿Qué quieres que entre? Entro, ya ves, ya me están diciendo que entre Gente, mándenme las vibras, estoy en el Dino Dino en En Chorrillos Mándame toda la vibra Javier Necesito toda la vibra, gente Toda la vibra ¿Qué quieres que entre? ¿Qué quieres que entre? ¿Qué quieres que entre? Conto la vibra ¿Qué quieres que entre? ¡Gracias! 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 Ahora por esas letras de la Barbie ahora te van a cobrar, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!